Historias paranormales e inexplicables Paranormal Jennifer Waura cuenta Después que falleció mi abuela, quedé muy triste, porque yo estaba recién parida. Y como ella estaba enferma, hospitalizada, no pude verla, solo me avisaron que falleció. Me hundí tanto en la tristeza y me preguntaba por qué no había podido despedirme. No recuerdo exactamente el tiempo, pero soñé que estaba con ella en su casa. Y en mi sueño estaba consciente que había fallecido, pero igual disfrutaba su compañía por última vez. Me regaló varias de sus cosas y me dijo que me apurara, porque ya era su hora de irse. Silvia Caraballo cuenta Mi abuela falleció, y yo no pude ir a su velatorio, porque era en Entre Ríos, y yo vivo en Buenos Aires, y para cuando me avisaron ya no llegaba. Quedé con una angustia muy grande, lloraba en cualquier parte donde me acordara de ella. A los tres días la soñé. Estaba sentada en una silla que flotaba. Me sonreía y me extendía su mano. Cuando desperté, fue con una paz enorme. Cuando se lo conté a mi prima, que vivía enfrente de su casa, y le comenté cómo estaba vestida, y el detalle del icónico rosario que le pertenecía, y que en el sueño tenía en su mano. Mi prima me dijo que me quedara tranquila, que ella había sido velada y llevada a su última morada con esa ropa, y con ese rosario. Que la abuela había venido a despedirse de mí, mi abuela adorada.